¡Sigamos tras la pista de nuestro lento! Hola amigos y amigas, como siempre nosotros trasladándolos a los mejores lugares Esta vez nos venimos al concierto de Monroy y Survenage Quienes estarán tocando con Echos y Pequeño Parlante Ellos están promocionando su disco Oof Master Ustedes quédense con nosotros si quieren saber más de este gran evento Dulce como la luna hacia el sol Ella baila contra el viento y me grita en silencio Uno, dos, y se apodera de mi voz Y va dejando, brillando Bueno, me encuentro con los chicos de Pequeño Parlante Aquí estoy con Ana, Ana contame esto, cuéntenme Qué es lo que van a estar tocando esta noche y cómo la vamos a hacer Bueno, vamos a tocar de nuestra música Que ya tenemos un disco que está en Facebook, lo pueden descargar gratis Y la gente ha escuchado las canciones Ya tenemos una canción en la radio que está en el Top Ten Que se llama Lava Repara Y también la vamos a tocar hoy Y esperamos que le guste Lo van a tener sorpresas nueve Mira, es todo el disco, pues Seguimos promocionando el primer disco y vamos a presentar un tema nuevo Que se llama Estático, que es compositor de Amaro y Mir Y esa es la novedad de este concierto Bueno, ya que es una composición nueva, contame Amaro, ¿en qué te inspiraste? ¿Qué de vos? Te sé cómo explicarlo A ver, explícame, explícame Mira, la canción realmente habla de estar en situación Donde la cosa no va a quitar, lo entiendes Y que hay un punto en que estés saturada y te sentí entáctico y ecléptico Y sin embargo te gusta estar en ese punto, pero ya no quieres seguirlo, es como un debate ¿Y qué sientes de haber sido invitado al lanzamiento del disco Oof Master? Bueno, nos seguimos súper bien y contentos de que a la gente le guste Que nos dé más a conocer más y nos gusta, pues, eso Sí, muy bien el apoyo de bandas así, porque llevan rato, como Juan Monrey Zoronache, que también soy parte Pero siempre hemos tenido esa onda en la cabeza de tocar con bandas jóvenes y bandas fre Ok chicos, mándenme un saludito para el lente de nicapaparazzi.com Hola nicapaparazzi Perdona el contacto, niño, niño, me quedo tan claro Perdona el intento, la realidad no es como... Hola chicos chicos de NACOS, ¿cómo están chicos? Súper alegres Me convirtió la fiesta ya Así es, así es A ver, contame cómo te sentís, estar aquí con tu hermana, primera vez que tocamos De hecho es la segunda vez y es, es la segunda vez, tuvimos la oportunidad en el año pasado Súper bien La verdad es que Morro y Sur Menage, Pequeno Parlatico, son como bandas hermanas A ver chicos, ¿qué fue lo que tocaron esta noche? Cuéntame Bueno, tuvimos que hacer una selección de seis canciones hechas por nosotros mismos Entonces, pues fue poquito pero fue con todo el feeling, con todo el corazón para la gente, el público Súper alegre Ok chicos, muchas gracias por haberme entendido Mándenme un saludito para el lente de nicapaparazzi.com Un saludo para nicapaparazzi.com Y te deslizas tan suavemente Entre el deseo y la palabra Y una lágrima insolente Me encontré a Monroy Hola Monroy, ¿cómo vas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿Cómo están? Dicapaparazzi Contame Monroy, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy de tu nuevo disco Oof Master? Bueno, el disco Oof Master ya tiene ya como un año, pero prácticamente nuevo porque mucha gente no lo conoce todavía Vamos a tener una presentación siempre lidiando con la dimisión Surbinage Sobre todo, pues, compartiendo escenarios con las bandas de Echo y Pequeño Parlante Más que todo, todo el plan de este concierto es para que la gente se dé cuenta, uno, que se preocupa uno por la producción O sea, hay gente involucrada por el sonido, hay gente involucrada por los adornos Hay gente involucrada por saber qué es lo que está pasando en Nicaragua Y más que todo, queremos dar entenderte que queremos hacer las cosas bien Y roqueando duro, pues, sobre todo para todos los oyentes nicaragüenses que a veces no se den cuenta A veces que son cosas bien underground, que a veces no se den cuenta que está pasando Contame, para todos los fans, ¿dónde podemos encontrar este disco? Y ¿dónde podemos descargarlo? Bueno, el disco Oof Master lo pueden descargar gratis en nuestra página facebook.com Monroy y Surmenage o myspace.com pleca Monroy y Surmenage O lo pueden adquirir en los conciertos, en todos los conciertos, en los conciertos amigos, de los brothers Y lo pueden adquirir ahí en Altamira Desde BDF, una cuadra de lagos, a mano izquierda, se llama Tramstech Ahí los buscan, ahí los atiendo yo, ahí se salgo en tu aire Oye, botico, no hay familia Para los fans, para los fans Entonces mandanos el saludo para nicapaparazzi.com nicapaparazzi.com Muchas gracias por estar presente O deben de estar, rock and roll vivo Yo me despido de ustedes, de la gira 1 Pásenla aquí en su ciudad Pásenla bien, nos vemos en otro programa Y me acomodo en tus dientes Y ahora, me siento muerto Y ahora, me siento muerto